Pero la invitación ya es pública, en cuanto pueda platicar con él veré cuál es su expectativa y qué podemos generar. Es un hombre que tiene una gran experiencia y en mi caso, en el caso de Sergio Colomón, en dos años, lo que tenemos que hacer ante el tiempo de cómo tomamos las cosas, de un día para otro, pues fuimos planeando sobre la marcha y hoy tenemos que estar planeando sobre la marcha ya el cierre de gobierno. Entonces tiene mucho que ver, en donde necesito gente con mucha experiencia para estas áreas, para este momento. Entonces estaremos analizando lo juro.